Fue un discurso donde hubo no solamente definiciones, sino pedidos y exigencias concretas. O sea, en cada uno de los pasos ofreció alternativas para construir una solución, un consenso. En todos los temas que planteó Malvinas, especialmente, diciendo que tiene que haber avances. Y si no, vamos a rever la situación. ¿Irán ofrece dialogar con la Argentina para encontrar a los culpables, que haya justicia para las víctimas? Sí, pero que sea un diálogo constructivo, que llegue a buen puerto. En el tema de la crisis, lo mismo. Con el Consejo de Seguridad, de la misma manera. O sea, hay ofertas concretas, hay ofrecimientos de diálogo. Vamos a participar, queremos participar, pero lo que queremos es que no todo quede en palabras. O sea, que no sean solo discursos en las Naciones Unidas, sino que haya resultados concretos lo antes posible.